hola que tal amigos de strange performance el día de hoy les traemos este estéreo este es un equipo que es específicamente para un nissan sur u3 pero de dos puertas ok ahí podemos ver ya nos alcanza a ver ni número de serie ni número de modelo pero se pueden dar cuenta que es para un sur u3 por las bases que lleva aquí en los costados ok está y está de este lado este todavía trae sus bases impecables y pues el equipo está funcionando en excelentes condiciones es solamente radio am y fm como se dan cuenta que es para el sur de dos puertas porque solamente trae control de balance ok no trae fader esto que quiere decir que solamente podemos intercambiar entre la bocina izquierda y la bocina derecha vamos a encender aquí el eliminador y vamos a ver si podemos apreciar la iluminación la iluminación es color azul cielo así como se ve aquí en el display igualmente vienen las teclas y en la perilla y se alcanza a apreciar un poco y está funcionando completamente este va a ser un vídeo cortito solamente radio m y fm y probamos memorias y funciones como tono y balance si vamos a verlo sustancial y que probablemente les va a permanecer elevada durante más tiempo no y eso es lo que pues desafortunadamente también pone a la política monetaria en una situación muy difícil en donde los bancos centrales van a tener que seguir subiendo transmisiones de manera importante liderados principalmente por el que de los estados unidos y tú cómo ves este dato que dio el fondo o sea que en la línea a mi compañera a igualmente aquí con el display podemos cambiar entre el reloj o las estaciones y con estos pequeños botones chiquitos muchas veces nos dicen cómo hacemos el cambio aquí de la hora y los minutos vamos a verlo con un palillo de madera para no lastimarlos con este cambiamos minutos y con este horas ok ahí está el equipo funcionando perfectamente si tienen cualquier duda ya saben directamente ahí en los vídeos de youtube por ahí está nuestro número igualmente en la página de facebook somos strange performance accesorios si nos pueden regalar un like suscribir suscribirse al canal o compartir este vídeo con alguien que esté buscando este equipo se los vamos a agradecer mucho hasta luego gracias